Querida familia de hoy en Delaware, estamos en pleno verano y las actividades al aire libre no cesan. La pequeña localidad de Georgetown, con alma tacaneca, celebra la Feria Internacional Tacaná un año más, desde las 10 de la mañana hasta aproximadamente las 6 de la tarde, va a haber actividades para los niños, buena comida y torneo de fútbol. Así que ya saben, agarren sus sombreros, gorras, porque el sol promete estar presente durante toda la jornada y pasen un rato divertido. Recuerden, Georgetown tiene alma tacaneca el día de hoy, se recuerda a la localidad de Tacaná, a Guatemala, se les extraña, se les quiere, se les recuerda y se les celebra. Les saluda hoy en Delaware.